Bienvenidos a este nuevo vídeo. Mi gente, vamos a iniciar con esa información y es que el PRM está pasando por su peor momento, pero no tanto por el jefe de la policía, por el avicollado de turismo, ni por los funcionarios y esos funcionarios que han tenido que renunciar por acoso, otro por corrupción. No, no por eso. Si no, ahora piden sustituir, reemplazar a José Ignacio Paliza y Carolina Mejía de la dirigencia del PRM, porque están haciendo un mal desempeño, según vamos a ver acá. Algo que no me sorprende que esté pasando esto, porque la base del PRM es tan molesto con Luis Abinader y también con José Ignacio Paliza, que son los de élite. Uno es el presidente y el otro es el ministro administrativo de la presidencia. No pasó como pasaba con el PLD, que inmediatamente ganaba un PLDista. Todos los PLDistas tenían trabajo seguro. Ahora se le complicó al PRM y es por ello que Luis Abinader, si este hombre va para una reelección, la va a tener difícil, porque sin base, sin cimiento, no hay casa, no hay construcción para ese 2024. Algo que a mí no me extraña, pero vamos a iniciar con esta información para que ustedes vean a qué me refiero. También vamos a ver cómo denunciaron a Peñaguaba. Todo esto va incluido acá. Dios mío, esto está de cabeza, mi gente. Recuerde, como siempre le digo, suscríbase a este canal, denle me gusta, comparten el video. Únase a miembros de este canal. Lo más importante es su comentario. Miren esto. Reemplazarían a Paliza y Carolina Mejía de la dirigencia del PRM. El movimiento Salvemos la Patria, que apoyó la candidatura presidencial de Luis Abinader, solicitó al presidente y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, PRM, convocar una convención extraordinaria para elegir a sus sustitutos en el cargo, debido a que, a su entender, con las funciones públicas que desempeñaban en el Estado, que desempeñan en el Estado, han descuidado al partido. Algo que suena como que han descuidado al partido. No hay ninguna campaña ahora, nada de eso, pero bueno, seguimos. En una comunicación dirigida a José Ignacio Paliza, presidente del PRM y ministro administrativo de la presidencia, y Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional y secretaria general de la organización, José Rodríguez, Sol de Villa, presidente del movimiento, señala que debido a la ausencia casi permanente de las máximas autoridades del partido y la situación difícil por la que atraviesa, se hace necesario celebrar una convención extraordinaria para sustituirlos en los cargos. Además de discutir lo referente a sustituir a Paliza y Mejía, también se propone como punto de agenda la modificación de los estatutos del PRM. En caso de que alguien de los señalados más arriba renuncie a su cargo de la administración pública, podrá permanecer en la posición partidaria, dice una nota en la misiva, en la que se le pide a la misma sea celebrada. ¿Usted entendió el chiste? Aquí dice, en caso de que alguien de los señalados más arriba renuncie a su cargo de la administración pública, podrá permanecer en la posición partidaria. O sea, si José Ignacio Paliza renuncia, puede seguir perteneciendo al PRM. Bueno, puede ser el presidente del PRM. Y Carolina Mejía igual. Pero como no van a renunciar, van a tener que ellos mismos renunciar o aceptar la destitución para poner, aquí vemos cómo sí está el documento. Esta información está en concienciapolitica.com Ahí ustedes pueden ir a corroborar todo tipo de información y lo que acontece en nuestro país, las noticias más importantes en cuestión de corrupción, de la desgracia del PLD, de lo que está pasando con turismo, de lo que está pasando con la procuraduría, todo eso en concienciapolitica.com. Ahí usted va a encontrar de todas las informaciones. Pero miren, independientemente de ese problemita o problemón en lo que están los del PRM, Adoco denunciará a Peñaguaba por violación a la ley de contrataciones públicas. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué es lo que está pasando en nuestro país? Presentará una querella formal contra el director del Gabinete de Políticas Sociales de Gobierno, Tony Peñaguaba, por la transferencia irregular de 55 millones de pesos a un grupo de artistas. La querella contra el director del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales está sustentada en la violación a la ley 340-06 que establece en otros aspectos la igualdad de principio y libre competencia y participación. Se manejó muy sesgado, la verdad, pero bueno. Artistas que fueron contratados para administrar fiesta navideña de 2020, lo que nunca se cumplió. Entonces, aquí debería de haber alguien preso o que devuelva los 55 millones. Ese es Tony Peñaguaba. Este hombre, el cual el día de hoy se quiere lavar las manos y ustedes saben por qué Peñaguaba está haciendo eso. Aquí este hombre quiere tirar la bolita caliente a otra persona y viene Milagro Tisbor y dice esto, lo que vimos nosotros hace unos días. Dice esto y uno se sorprende. Este hombre tiene camino libre. A este hombre no se le exige nada, no se le exige que denuncie, no se le exige que devuelva los 55 millones que nosotros, el pueblo dominicano, les regaló a esos artistas que viven mucho mejor que nosotros, los dominicanos. Porque en su mayoría nosotros estamos pasando hambre. Claro, a lo mejor usted dirá, no, yo no, yo gracias a Dios no estoy pasando hambre. Bueno, tres, uno de esos pocos que hay en la República Dominicana. Pero en nuestro país, la pobreza cada día aumenta más y más. Y personas como Peñaguaba, a pesar de que últimamente ha estado hablando y todo eso, este hombre debería de ofrecer una disculpa pública, regresar los 55 millones de pesos y también renunciar a ese cargo que le ha quedado bastante grande. Pero mi pregunta, me voy más lejos. ¿Para qué sirve nuestra Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagro Ortiz Bosch? ¿Cuál es la función de Milagro Ortiz Bosch? Porque ella es la Directora de Ética e Integridad Gubernamental. ¿Integridad ética del gobierno y que diga estas palabras? Eso está muy extraño. Pero vamos a ver, con esta denuncia que le hizo a Doco y que la lleve a la PGR o al PETCA, tienen que someter a este hombre y si no, que caiga preso. ¿Tienen que caer? Entonces, ¿las consecuencias dónde están? Vamos a andar regalando el dinero por ahí y las consecuencias, no, gracias. No, las cosas no son así. No deberían de ser así, porque esto es un cambio. Nos vendieron un cambio a nosotros, el pueblo dominicano, y vemos cómo se están burlando de nosotros. Peñaguaba dice, ¿qué dice Peñaguaba acá? Este hombre dice, recomienda sean sancionados los que contrataron a Artizas por más de 55 millones, pero fui de tú el que autorizaste todo eso, Peñaguaba. Usted es el director, el que debe estar preso eres tú, Peñaguaba. Así como lo dice Alianza Dominicana contra la Corrupción, a Doco. Entonces, ¿a quién le quieren vender esa palacia? Eso es lo que pasa. El PRM la tiene difícil al día de hoy, porque existen personas que saben cuando algo es correcto y cuando es incorrecto. Cuando el PLD estábamos callados porque desconocíamos muchas cosas, pero ahora vemos que Núria, Alicia Ortega y el otro y yo aquí por un lado y hay muchas personas denunciando las cosas. Entonces, es presión por todos lados, pero aún así Peñaguaba se la rifa. Peñaguaba se cree que se va a quedar ahí. Se la juega de que va a seguir ahí a pesar de 55 millones que regaló, no cantaron ni nada, el primero que debería caer preso es este hombre o que pague. Eso como quitar un pelo a un gato, 55 millones para un político. Pero bueno, muchísimas gracias mi gente por este punto del video. Suscríbase a este canal, denle me gusta, compartir el video, únanse a miembros de este canal. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!